¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Turbulence Drag Queen. Sean todos bienvenidos a este nuevo reality que tenemos especialmente para ustedes. Esto es Drag Experience. Drag Experience es un reality que sigue el proceso de seis chicos que vivirán la experiencia de ser drag queen. Esto de la mano de seis drag queens ya con más experiencia. Así que al final de todo esto veremos quién será la gran reina. Y ahora ha llegado el momento de conocer a nuestros doce participantes que vivirán esta gran Drag Experience. ¿Y qué les parece si vamos a verlos? Hola, mi nombre es Winter y tengo un año en los escenarios, pero siendo BD, actriz, cantante, bailarina, tengo desde los 15 años. Entonces, Winter está inspirado e inspirada porque es mujer. En la cultura pop, en una mujer muy inventada, poderosa, revolucionaria, independiente, luchona. Yo no he participado en ninguna competencia. Yo estuve en Happy Drag Race Season 3 y ya sabemos cómo terminó esto. Hasta ahí. Yo decidí entrar a este proyecto porque mi contrato de exclusividad así me lo permite. Porque me están pagando. Espero mucha diversión, mucho dinero, ahora sí ganar, porque vengo con todo. No más segundona. Pone tu que sí. Creo que lo más difícil de hacer Drag por primera vez es atreverse y ya dieron ese paso, entonces ya estamos más allá que para acá. A mis competidoras yo les diría que están bien bonitas y que van a ver bien de lejos. Yo soy Rubi de Meme, tengo tres años aproximadamente haciendo Drag. He participado en Regias del Drag, Regias del Drag All Stars y Happy Drag Race temporada 1. Mi Drag está inspirado en putas pendejadas, puro mugrero, memes, internet, chistes, no hay como algo específico. Espero que de esta competencia me pueda dejar una hija que no me venga a robar el diff, que se quede conmigo, que me quiera, que me aprecie por lo que soy. De esta competencia me gustaría pues figurar un poquito más, enseñarle a alguien a maquillarse, a ponerse una peluquita, a pararse en el escenario, a conceptualizar un show sobre todo. Creo que esa es la parte más importante de mi drag. A la persona que me va a tocar lo único que le puedo pedir es una disculpa por adelantado. Y pues vamos a divertirnos bastante. Decidí entrar en este proyecto y me pareció un tema interesante, como personas que quieren solo saber qué se siente, la puntita nada más. Y pues si se pueden enamorar y quedarse alrededor de este mundo, pues maravilloso. Hola, soy Gigi Roberts. Tengo aproximadamente tres años haciendo drag y ya formalmente dos años a partir de que estuve en la competencia Happy Drag Race. Participé en la primera temporada de Happy Drag Race. Fui finalista, top three. Y también fui fan favorite de la temporada. También estuve participando en Quiero Ser Tu Coach. Y fui la ganadora el año pasado. Con el personaje de Yuri también hago transformismo. Dentro del transformismo hago a Yuri, Lauren Herrera, Valeria Lynch y pues a quien se deje. Me interesa participar en este proyecto principalmente para enseñarle a un nuevo chico el arte del drag. Y pues nada, me encanta el maquillaje, transformarme y pues me gustaría enseñarle eso a alguien que se interesaba en aprenderlo. Lo más difícil del drag, que para una persona que lo hace la primera vez, yo creo que lamentablemente vivimos en una sociedad muy machista. Y lo más difícil es enfrentarse al qué dirán de las amistades, la familia. Pero pues si estás decidido a hacerlo, eso es lo más importante que necesitas para ganar. Lo que me gustaría que mi participante sacara de esa experiencia es que se enamore del arte drag, del transformismo. Que a partir de esa experiencia que va a vivir, se enamore totalmente de eso que pues es un arte. Y que no nada más lo haga por esta vez o que no nada más sea esa experiencia, sino que sea parte de la casa Roberts. Mucho cuidado perros, porque aquí está la ganadora. Hola, yo soy la Montero y tengo tres años en drag y como transformista ya tengo 19 años. Como drag y como transformista he participado en muchos eventos. Mi primer evento lo gané en el 2004. Fue un concurso que se llamó Mis Kilos de Belleza. Fue el primero que se hizo a nivel nacional para personas con sobrepeso o gorditas o gorditos. Y pues bueno, yo lo gané y fue un evento que se transmitió a nivel internacional. Salí con el gordo y la flaca y con todas esas así bien bonitas. Como transformista tengo un nombre, Nidia Montero. Pero al momento de elegir un nombre para drag, dije quiero a que se escuche algo más fuerte. Algo como que, como la doña, como cosas por el estilo. Entonces por eso dije la Montero. Es algo como que se le puede quedar fácil a la gente y por eso lo elegí. Y lo inspiro pues precisamente en artistas que sean muy dramáticas y principalmente eso. Para mí pues agarrar más experiencia en esta cuestión del drag. Es lo que yo espero sacar de esta competencia porque sí estoy metido al 100%, pero muchas veces mi carrera como transformista, como imitador de artistas, tiene más peso que mi carrera como drag. Pero creo que he sabido salir adelante con esto del drag y me han aceptado de muy buena manera. El perder el miedo al escenario, a estar parado frente a un público, eso es lo más importante que tiene que tomar en cuenta una persona que va a ser por primera vez drag. Porque sí es muy imponente el hecho de que a veces nada más tienes a lo mejor 10 personas como público que me ha pasado. O a veces tienes un auditorio lleno y sí te impacta. A mí me pasa que aún después de 19 años haciendo shows de transformismo, antes de salir al escenario me comen los nervios como no tienes una idea, pero ya estando en el escenario es como liberarse, como estar en mi zona de confort, porque es lo que me gusta, entretener al público. Pues les diría que la competencia va a estar muy reñida porque todas son chicas drags con mucha experiencia. Entonces, pues nada más que yo voy a dar lo mejor de mí y pues que pongan un poquito de cuidado en lo que yo hago, porque no me voy a dejar tan fácil. Yellow, mi nombre es Emily Evans y tengo dos años y medio haciendo drag. Mi personaje drag está inspirado en todo lo que evoca el teatro, los musicales, el drama, la comedia, la tragedia, todo lo que tenga que ver con el trabajo escénico. He participado en Regias del Drag y en la segunda temporada de Happy Drag Race. Decidí entrar a este proyecto sobre todo por el hecho de que quería probar la experiencia de enseñar a alguien, adentrarlo a este mundo de fantasía, pelucas, colores, sombras, todo eso que nos llena de vida cada vez que salimos a escena, al antro, al teatro, al mundo. Lo que me gustaría dejar con esta experiencia sería el mejor recuerdo de esa persona, o sea, que diga, yo viví el drag con Emily y fue algo increíble, o que tenga una experiencia que diga, tuve más confianza en mí, o que simplemente haya vivido la fantasía y se quede con el muy bonito recuerdo para siempre. A la persona que va a ser mi participante le tengo que decir que no importa lo que haya que trabajar, pero vamos a llegar lejos, vamos a ganar y vamos por todo, y que no se preocupe, que están muy buenas manos. A mis compañeras les voy a decir bastante que no se preocupen, cuando falta el talento, entra la decoración. Mi nombre es Chloe Bissell y tengo 10 años haciendo drag. Inicié por curiosidad en Zacatecas, soy de Zacatecas, y pues empecé como un juego y pues de ahí surgió esta hermosidad de mujer. Bueno, en Zacatecas participé en un concurso que se llama Drag Fashion Fantasy, quedé como winter segundona, y participé en Happy Drag Race, hashtag deslindada. Mi drag se inspira en caricaturas como, este, de terror. Me gustan mucho los colores, la fantasía, así como de niña, pero creepy. Me gusta mucho, no sé, Marilyn Manson, el rock, el punk. Creo que esta plataforma es un proyecto que ayuda mucho a la gente que no hace drag, a entender lo que hay detrás de esta fantasía. O sea, que no nada más es como que enchilame otra. O sea, hay que saber, lo padre de esto es enseñarle el proceso, o sea, todo lo que tiene que hacer una para poder lograr la fantasía de mujer. Creo que lo más difícil es que, pues sí, que se enseñen a maquillar, porque la mayoría que yo he visto que empiezan, salen bien churpias. Si van a salir churpias, mejor no salgan, chavos. ¿Qué espero de esta competencia? Aprender tanto de los concursantes y de mis compañeras, o sea, y ver el otro lado, o sea, como de enseñar. A la persona que me tocó, yo le diría que aprenda lo más que pueda de mí. O sea, tengo mucho para dar y, pues, a echarle ganita. A mis compañeras, pues, les digo que se cuiden y, pues, que vean de lejos, porque yo vengo con todo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edi Lozano, tengo 31 años y soy arquitecto. Decidí entrar a este proyecto porque siempre me ha llamado mucho la atención las drags, me gustan mucho y quiero probar el ser drag un día, vivir la experiencia de presentar un show y, pues, de ponerme tacones, decirme mujer. Yo pienso que el drag es como un arte, la verdad, pero también es como un show para entretener al público, es más como por diversión, pero es algo que realmente se respeta porque es un trabajo muy fuerte el poder realizar este tipo de show. Me gustaría sacar de esta competencia, yo creo, pues, el aprendizaje, vaya, el vivir la experiencia, aprender de las drag queens, pues, profesionales y, pues, divertirme más que nada. Yo creo que mi mamá drag me gustaría que tuviera, pues, cualidades. Me gusta mucho lo que es Beauty Queen, pero también me gusta mucho mezclar esto con la Comedy Queen, creo que es un factor muy importante para poder obtener la atención del público y creo que, pues, en la vida todo es mucho mejor riendo. Ay, pues, la verdad, creo que todas son muy perras, todas son muy buenas, este, la verdad, son, este, excelente opción cualquiera. Yo creo que podría elegir a tres. Este, estoy entre que fuera la Montero, Ruby de Meme o Winter. Hola, mi nombre es Ricky Ray, tengo 33 años de edad y me dedico al área farmacéutica. La verdad, yo creo que, pues, muchos me van a apoyar, la mayoría que les diga que voy a hacer esto van a querer venir a verme porque siempre me han dicho que quieren que lo hagan. Entonces, este, pues, yo creo que la mayoría me van a apoyar. Bueno, la verdad es que sí entrar a este proyecto porque quería vivir la experiencia, obviamente, de, decirme una vez, tenía planeado hacerlo para Halloween, entonces, pues, nada más me adelantaron la fecha. Entonces, creo que es, este, una gran oportunidad y qué mejor que, pues, una persona que se dedica a hacer el drag como tal, pues, este, te apoye, te ayude y te diga que, pues, cómo hacer todo. Entonces, me pareció una muy buena oportunidad. Bueno, la verdad, anteriormente yo tenía una visión muy diferente. Hasta este año, gracias a un amigo que fue el que me invitó a venir a los concursos que había y poder ver lo que hacían los drags. Realmente no me gustaba, no me llamaba la atención y decía yo que era como que lo peor, la verdad. Y empecé a verlo, a tomarle cariño, a ver a muchos artistas. Vi que eran, pues, realmente artistas porque lo que están haciendo es, este, pues, maquillarse, bailar, actuar, de todo. Y la verdad, me llamó mucho la atención y, pues, es de admirarse todo lo que hacen. Es un gran, gran trabajo lo que hay detrás de todas sus presentaciones. Pues, ahora sí que es una profesión muy, muy importante dentro del ambiente de la comunidad LGBT. Me encantaría poder estar aquí, este, apoyándolo con esta experiencia y poder, este, que vean las demás personas que no nada más es vestirte de mujer y ponerte tacones, sino simplemente crear todo un personaje. Regularmente lo que he hecho en escenarios es cantar, no he hecho otra cosa. Entonces, espero poder llevarme, pues, una muy bonita experiencia, divertirme, conocer, este, muchas más personas y poder, eh, poder desinhibirme de alguna otra forma en otros aspectos, tanto de, de baile, de actuación, pues, que, que realmente no he desarrollado mucho. Que, pues, que me apoyara principalmente, que no me dejara morir, que no se deslinde. Este, y que, y, pues, que sea muy perra, que, de todo, y que, y que también, pues, me presione a mí también para sacar todo lo, lo que ella necesite. Sin algo. Y la verdad me gusta el trabajo de todas, este, la verdad todas tienen como que, como te digo, un personaje creado y todas están muy padres, la verdad la que sea, porque, este, el que es perico, pues, es verde donde sea, entonces me da igual. Bueno, mi nombre es Pedro Damián, tengo 29 años, soy licenciado en negocios internacionales y trabajo en una empresa de importación y exportación. Pues, yo creo que mis amigos van a estar encantados porque les gusta mucho todo esto del drag y, pues, de mi familia no se sabe. Así que, pues, siguiente pregunta, por favor. Bueno, decidí entrar principalmente porque sé que es un trabajo súper grande el hacer drag y, pues, quiero ver todos los, 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 los pros y los contras que hay en esto y, pues, me encanta mucho todo el drag y también principalmente para vencer uno de mis miedos que son las, las cámaras y tener gente así enfrente de mí y presentarme, pues, en un escenario. ¿Qué pienso del drag? Pues, que es un arte, que es un arte muy, que ahorita está, en México está agarrando más, más poder y que está cada vez más fuerte, a ver, ¿cómo crees que vayan a reaccionar? O sea, eres... Fría. Eso no estaba en el libreto. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Quién quisieras que fuera tu mamá drag? Fría, otra vez. Ya. Bueno, pues, todas. ¿Saben que no? Bueno, conozco. De las que conozco el trabajo son de Winter, de Chloe, de Gigi Roberts y de la Montero. Son de las que conozco sus trabajos y las he visto y, pues, digo, con cualquiera de ellas me gustaría trabajar o con cualquiera de las Happy Queens que están. Hola, yo soy Luis Viloria, tengo 24 años y soy estudiante de contaduría. Yo soy de Venezuela. Decidí entrar a este proyecto por la experiencia, por formar parte de la cultura, del arte. Quisiera sacar lo mejor que pueda, lo más que pueda de la experiencia, aprender todo lo que pueda de mi mentora. Pienso que el drag es un arte muy hermoso. La verdad, creo que es algo que representa muy bien la cultura. Siento que es algo que puede embellecer todo. Pienso que mi familia me va a apoyar. La verdad, mi hermano me apoya bastante en este proyecto. Fue el que más me impulsó a entrar. Mis papás todavía no saben. Espero que me apoyen. De esta competencia, espero sacar mucha confianza en mí mismo. Espero crecer como persona. Quiero aprender mucho de mi mentora. Quiero sacar lo mejor de todas las personas del equipo y aprender todo lo que pueda de ellas. Quisiera que mi mamá drag tuviese cualidades de belleza, de drama, de comedia. Quisiera que me apoyara muchísimo, que me tenga paciencia. De las Happy Queens, la verdad, las admiro mucho a todas. Me encanta su trabajo. Con la que más me vería representado sería con Gigi Roberts o con Winter. Bueno, mi nombre es Cristian Alejandro, lea la mezcua. Tengo 19 años. Y hasta hace poquito estudiaba en la Facultad de Ontología de aquí de la Universidad Autónoma de Nueva León. Mis conocidos realmente siento que me apoyarían mucho porque creo que estoy rodeado de gente que le gusta el ambiente drag y todo lo relacionado. Así que creo que no habría ningún problema. Ya con mis papás, realmente creo que tampoco porque pues con que yo esté bien y esté feliz, pues creo que realmente es lo que importa. Este sería mi primera vez en un escenario. Realmente sí me pongo nervioso por lo mismo que todo. Supongo la primera vez que se sube en un escenario. pero nada imposible y creo que pues sí se podría. Yo decidí entrar a ese proyecto porque realmente yo el... al menos ser una vez, vestirme de drag, ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo. Este... Y creo que realmente esto me podría ayudar. Este, que mejor que guiado por alguien que realmente sabe de eso y se dedica a eso. Yo pienso el drag, que es un arte, realmente muy distinto. Cada drag tiene sus características, pero realmente es un arte muy bueno que yo admiro mucho porque yo he estado del otro lado, en el público y realmente te da una emoción y todo. Lo que siento que me ayudará mucho es como que salir de mi zona de confort y salir de ese cascaroncito. Poder hacer algo que realmente muchos no se atreven por muchos prejuicios que hay como que hay en esta comunidad. aunque realmente no entiendo mucho el por qué, pero sí me gustaría salir como que de esa zona. Realmente las cualidades que me gustaría que tuviera mi mamá drag serían que fuera muy expresiva, que le dé sentimiento a su arte. me gustaría también que bailara. Siento que es algo que a mí me iría muy bien, pero todo se puede, todo se puede. Yo estoy entre dos drags que me gustaría que fueran mis guiadoras, mis mamás drags. Sería Emily y Winter. Hola, me llamo Raúl Armando Armando Aguilar Beltrán, tengo 24 años y estudio la carrera de Ingeniería en Materiales en la Universidad Autónoma de Bolivia. Yo siempre que iba a hacer drag, desde que estaba chiquito, me ponían los tacones de mi mamá y cuando, bueno, tuve una anécdota con mi mamá de que cuando yo salí del clóset con ella me, pues sí me apoyaba, pero yo me pintaba tantito los labios, me ponía betabel o me agarraba los labiales de ella y siempre me decía de que no lo hagas en frente de tu papá y así. Y ahorita que le dije que iba a participar en este proyecto, pues sí me apoyó y se me hizo raro y así que, pues que la vez pasada no me había apoyado tanto como ahorita. Dijo que sí quería venir a ver. Decidí participar en este proyecto porque siempre he tenido como que la, la intriga y el, la curiosidad de hacer un show y también de vestirme de mujer y también como que, no sé, siempre me ha gustado, como que es un reto para mí hacer un show en frente de tantas personas y, o sea, un show bien montado, un show, o sea, completo y todo eso y pues nada más. Yo esta competencia espero más que nada superación personal, pues que con esto yo pierda un poquito más de, de nervio y miedo a presentar algo ante muchas personas y creo que más que desventajas, me atrae muchas ventajas para, para mis habilidades, este, comunicativas en frente a muchas personas. No he tenido ninguna experiencia más que cuando vengo al antro o el karaoke o que de repente me pasan a concursos de enfrente y ya, nada más. Las cualidades que yo busco que fuera como una beauty queen y una comedy queen como combinadas, creo que son las dos cualidades que más se asemejarían y más harían match conmigo. ¿Quién quisiera que fuera mi mamá drag? Creo que Gigi Roberts o Winter serían las que, las que llenarían los requisitos. ¿Ya vieron a nuestros participantes? ¿Qué les parecieron? Pues bueno, ahora ha llegado lo mero bueno. Por medio de una ruleta haremos un sorteo para así conocer a las parejas que competirán durante este reality. ¡Vamos a verlo! Ya le eché el ojo a una participante que es muy segura, que es más o menos del mismo tipo de cuerpo de mujer que yo y quiere invertir. Y hay que vernos muy caros para ser de mi familia. Llegué, vi a las seis queens. La verdad, no me las esperaba. Unas me gusta su trabajo, otras no las conozco. Siento que con la Montero puedo hacer algo padre, nada más que eso siento que ella es como que muy dramática y es lo que a veces digo, a ver si le puedo llegar a la par. La verdad, siento que no me sentiría como que identificado haciendo un clic con la Montero. ¿Cómo te llamas? Raúl. ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro. Muy bien, bienvenido al equipo de Gigi Roberts. Ya ganaste y a disfrutar de esa experiencia. Ya ganamos. Exacto, ya ganamos. A disfrutar de esa experiencia, bienvenida a la familia Roberts y pues no van a ser como muchas otras queens por ahí que después de que llegan a la familia se andan deslindando de ella y pues no vamos a decir el nombre de Aria. Creo que vamos a identificar mucho, los dos tenemos muchas similitudes, principalmente el cuerpo de mujeres. ¡Eso mamona! Bienvenida a la House of Peace y pues vamos a hacer algo que nunca han visto perras. Se van a quedar con el ojo cuadrado. Pues me tocó con Cristian y la verdad estoy muy contenta porque siento que le puedo sacar mucho provecho, principalmente por la diferencia de físico. Este creo que va a ser un contraste muy padre y voy a trabajar muy bien con ella. ¿Ya lo tomamos? Sí. ¡Ya lo vamos! ¡Qué guantes! ¡Qué guantes! ¡Qué guantes! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Lo sabes! ¿Cómo te llamas? Pedro. Yo soy Winter y vamos a hacer las más heladas y ya ganamos. Yo por las demás. Yo por las demás. Bienvenida a mi equipo. ¡Qué guantes! Me tocó Winter que era la que todos querían y ya cuando todos les preguntaron pues ya dije pues ya chingue, ya chingamos y pues... ¿Cómo te llamas? Ricky. Ricky. Sí, Ricky Ray. Pues bueno, Ricky te tienes que ir acostumbrando a que vamos a trabajar bastante porque me gusta que siempre salga todo perfecto y que demuestre mucho en el escenario. Así que yo sé que contigo lo puedo lograr y ganar. Excelente. Y prepárate porque vamos a ganar. Vamos a ganar. Excelente. Pues me hicieron la gatada y toqué Cola Montero. No, toqué Cola Montero. La verdad estoy muy, muy feliz. Digo, la admiro mucho el trabajo que hace. La verdad estoy muy contento y creo que va a quedar algo muy padre con ella. ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¡Ebi! Bienvenido al mundo del travestismo. Espero que te diviertas mucho, que es en lo que yo más creo, divertirnos y pues ganarles. Le vamos a echar muchas ganas. Claro que me está. Acabo de conocer a la que va a ser mi ahijada, mi hija, no sé, ¿qué término vamos a usar? No sé todavía. Pues la veo muy barbona, muy peluda, me preocupa, pero espero que esté dispuesta a quitarse cada pelo de su cuerpo y aventarse en el escenario como su madre. ¿Cómo te llamas? Luis, soy Luis. Luis, oh bueno, mi nombre es Emily Evans y pues, más que nada hay que estar listos y decirle al público que este es el primer aviso porque es primera llamada y a ganar. ¡Claro que sí! Eso está más que claro. Estoy con Emily. La verdad me gusta mucho, estuve viendo su trabajo y me gusta mucho su maquillaje. Está un poco diferente a lo que yo quisiera hacer, pero siento que podemos hacer una buena mezcla. Y es así como damos por terminado nuestro primer capítulo. ¿Cómo vieron a nuestros participantes? Vamos a ver qué más pasa en este gran reality. No se lo pueden perder, ya saben que aquí los esperamos en nuestro siguiente video. Lo más importante, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les llegue una notificación de que tenemos nuestro próximo capítulo. Yo soy Turbulent Drag Queen y los veo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Creer en mí Desde la tela al tacón Más que una transformación Es tu liberación Corre, ven, ven y sé lo que tú quieras Si es de tus avenas y libre, sin reservas Demuestra lo que puedes ser Lo que puedes ser Demuestra que tú puedes ser la gran reina Ven Dragéate, ven, ven Reelévate, ven, 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 ven Dragéate, ven, ven, ven Verde, ven, ven, ven En la U ¡Gracias!